Cuando era chico yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mi todo era belleza, no me resigno a que toda mi hermosura, dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Amigos de Tampico Paparazzi, miren nada más el lujo que tenemos hoy, el licenciado Manuel Chirinos Mesa que nos va a platicar de un aniversario más de Mauricio Garcés que estuviera cumpliendo años, precisamente. Este sábado 16 de diciembre estará cumpliendo 91 años, Mauricio Garcés. Muy bien, pues bienvenido a este nuevo video aquí a la página de Tampico Paparazzi, Manuel. Manuel Chirinos, vamos a poner en contexto un poquito, un poquito, yo sé que a ti no te gusta. Manuel Chirinos es el promotor cultural número uno aquí de nuestra zona y lo digo yo, yo lo digo, el Tampico Paparazzi es el promotor cultural número uno de la zona, además el fan número uno tanto de Mauricio Garcés como de Tintán y por ahí busquen las páginas oficiales que él tiene para estos dos grandes ídolos de nuestro México y para el mundo. 91 años, Manuel, del nacimiento de Mauricio Garcés. Así es, él nació el 16 de diciembre de 1926. Y murió... El 27 de febrero de 1989. Esto ya parece examen de historia y lo está pasando, lo está pasando Manuel así, porque él se sabe al revés del derecho a todo esto. ¿Qué representa Mauricio Garcés para los Tampiqueños? Fíjate que Mauricio Garcés viene siendo nuestro Tampiqueño más popular, nuestro Tampiqueño más conocido, el más universal de los Tampiqueños. ¿Por qué? Sabemos que el cine es un monstruo, es como medio de comunicación y entonces este monstruo que llega a todas partes, fortalece a Mauricio Garcés para catapultarlo a niveles estratosféricos, porque no solamente hizo cine aquí mexicano, ¿verdad? Hizo también con producciones con España, con Argentina, Venezuela, entre otros países. Él hacía mucha referencia a Tampiqueños. Amén de haberse ido del puerto tan pequeño ahora a los 6, 7 años, pero Mauricio en las películas, tiene un extracto en una película, tiene un momento que se llama, por ahí está en YouTube, hay que buscarlo, haciendo tristas al texto opuesto, donde le dice el señor teatro, Manolo Fábregas, le dice que como que ya se va a casar, le dice Mauricio, sí, me voy a casar, ya por fin me voy a casar, me voy a casar con una tamaulimpeca, porque me gustan las tamaulimpecas. Muy bien. Entonces, bueno, y aparte también Mauricio, junto con el Loco Valdés tuvieron un programa en Televisa, en la obra de Loco, y ahí también hacían apuestas, cada vez que jugaba el Tampico con el América, o viceversa, hacían apuestas entre ellos dos, que por cierto, por lo regular siempre terminaba perdiendo Mauricio, porque en América venía y... Con todo. Con todo, ¿verdad? Pero siempre estuvo muy presente en Tampico, venía aquí, Mauricio, a ver familiares, y también a hacer teatro, y pues a pasarse los fines de semana aquí en Tampico. Ya me cansé de esta vida que llevo, haciendo tristas al sexo opuesto. Ay, cuántas mujeres han pasado por mi vida, de todas edades, de todos tamaños, de todas religiones, de todas nacionalidades, y fíjate qué coincidencia. Empecé con una tamaulipeca, cuando era chico yo. Después me seguí inglesas, americanas, y termino con una tamaulipeca, porque esta chica es la tamaulipeca, le digo. ¿A Julieta? Me voy a casar con ella, fíjate que esa misma noche voy a ir a su casa y se las voy a pedir. ¿Qué cosa? Las dos cosas que tanto quiero de ella. ¿Qué? Su mano y su perdón. Mauricio Garcés nunca olvidó sus orígenes, la infancia es lo que más llevamos en el corazón, y es lo que más nos pega. Y Mauricio se retira de Tampico por cuestiones de familiares, a los 6, 7 años, pero vamos, esos 6, 7 años lo marcaron en este amor que nunca olvidó por esta ciudad. Eso es por una parte. Y por la otra, siempre es bueno reconocer a los tan pequeños ilustres, a los tan pequeños que aportan algo, que trabajan por la ciudad, y Mauricio Garcés fue uno de ellos. Mauricio Garcés fue un tipo siempre trabajando, siempre hablando bien de Tampico, hablando bien de su lugar donde nació. Tanto es que tú vas a otras partes de la República Mexicana y dices, eres de Tampico, eres de la tierra de Mauricio Garcés. Es una bebida oriental. Quien la prueba descubre los secretos del amor. Mmm, es cierto. ¿Y usted quién es? Un hombre ni demasiado joven, ni demasiado viejo, ni demasiado guapo, ni demasiado feo, con mucho pasado, pero con más por venir. Es cierto que la sociedad es la que debe de estar siempre pidiendo, solicitando, exigiendo. Y bueno, uno le estuvo buscando que se reconociera a Mauricio Garcés. Ya se logró ese acto, ¿verdad? Pero falta bastante. Realmente, Mauricio puso siempre muy en alto Tampico. Y es importante que el gobierno municipal, el gobierno de Tamaulipas, ya a nivel Tamaulipas, mejor dicho, lo reconozca con un gran homenaje, como debe ser. Aquí en la zona, pues Mauricio tuvo su calle y que después... ¿Ya no la tuvo? Vino un ayuntamiento y se la quitó y bueno, hace falta una estatua. Mira, hay otras estatuas aquí en Tampico, como la de Pepito el Terrestre. Pero bueno, ¿qué mejor sería tener una estatua de un Mauricio Garcés vestido a luzanza de los años a gogó? Así, estoy seguro que sería la más visitada. Claro. Pasa mucho que los gobiernos, que los ayuntamientos, siempre buscan sacar el mejor provecho a sus figuras. Por eso, en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez está rendido a Juan Gabriel, por ejemplo. En Matamoros hay una estatua de Rigo Tobar, en Altamira hay una estatua de Hugo Sánchez, en Acapulco, en el DF y en Ciudad Juárez hay estatuas de tinta. Falta que aquí lo veamos como un fortalecimiento a lo turístico. La imagen de Mauricio Garcés, que ya es una marca registrada, Mauricio Garcés, y que una estatua, ponerle una calle, pues nos vendría bien. Ay, señor Garcés, ya de ella volví a equivocarme otra vez. A su favor, a mi favor. Es que cuando usted me habla, me atolondro toda. Y cuando me habla usted, me atolondro, ¿y yo qué tal si nos atolondramos los dos? Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Los jóvenes, los milenials, lo han descubierto, lo han arropado y lo han hecho suyo. Mauricio falleció en el 89, cuando muy apenas el internet venía aquí en México. Y ahorita tiene una gran trascendencia, se mueve mucho la figura del tan pequeño Mauricio Garcés en las redes sociales. Y ni qué decir del famoso arroz. Ese ya es universal, eso ya es una marca propia hasta tan pequeña, más que la playa de Miramar y que todo. No, no, no nos metamos en los asuntos. Los cuernos, coma, se los pones a tu abuela. Está herida, está dolorida, está atormentada. Tienes razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Desde Tampico para el mundo. Así es. No hay otro personaje tan emblemático en todo el mundo que haya salido del Tampico. Y Mauricio, mira, por todos lados lleva a Tampico acá. Así es, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo, que a lo mejor se vuelve muy repetitivo. Pero digo que si hiciéramos una encuesta de los cinco personajes del cine mexicano, los más populares, yo pongo a Pedro Infante, a Cantinflas, pongo también a Tintán, pongo al santo, que el santo tiene miles de seguidores en todo el mundo. Y pongo a Mauricio Garcés, entre los cinco más populares. Y esto es muy curioso porque estamos aprovechando a Mauricio Garcés. Como te digo, muchas personas, muchos personajes, Pedro Infante también tiene su estatua, ya Cantinflas, también tiene por ahí una. Fáltale de Mauricio Garcés, lo estamos desaprovechando, ese plus. Oye, y en una nos gana otra ciudad, que nada que ver. Mejor que salga de aquí de Tampico. Y ya los que quieran hacerles homenajes en otro lado a Mauricio, pues también bienvenidos. Pero vamos a lograr que la primera estatua en México y en el mundo sea aquí en Tampico. Vamos a invitar a quien tenga que tomar la rienda junto con el experto aquí, nuestro amigo Manuel Chirinos, para lograr todo eso porque de verdad que se lo merezco. Sigamos reconociendo, y no solamente a Mauricio Garcés, hay muchos tan pequeños, importantes, que también nosotros como sociedad tenemos que exigirle, solicitarle a las autoridades que se les haga un reconocimiento. Bueno, están desde Genaro Salinas, el enano Tumtum, y hablando del cine y de la música, pero aparte de aquí, pues hay poetas, hay compositores, que ahí están, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando fallece un político, luego le ponen el nombre? Sí, hasta la colonia entera. Y nadie dice nada, ¿verdad? Pero ahorita hay que proponerles a las autoridades que se reconozcan a todos estos tan pequeños y que Mauricio Garcés merece bien ese homenaje. Muy bien, pues aquí lo vamos a instituir, aquí en este video, 16 de diciembre, el Día Mundial de Mauricio Garcés. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Manuel, esto es un para Tampico Paparazzi. Es tan hermoso, es tan gracioso, es timoroso, el olito bocónzote. ¿Qué pasó? Es exquisito, es tan bonito, mire bien. ¿Y esto que está lo malito? Es tan hermoso, es tan gracioso, es timoroso, el olito bocónzote. ¿Qué pasó? Es exquisito, es tan bonito, mire bien. ¡Ay, con razón las despedazos las traigo muertas! ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Me canso de lo bonito que soy. Hoy las, Dios, hoy las, como las traigo despedazadas. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Y además tanto bonito. Dios, todo para mí, nada para nadie, todo para mí. ¡Cuánta injusticia! ¡Hoy las despedazadas! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!